Marzo del 2018 no solo será el inicio de un nuevo año productivo, sino también será el reestreno de Chile Vamos como gobierno y con ello un recambio de autoridades a nivel nacional. En Tarapacá se escuchan varios nombres para asumir en la intendencia. Primer nombramiento que hará el presidente electo Sebastián Piñera después de dar a conocer a los futuros ministros. El presidente electo Sebastián Piñera y él consideró en esta oportunidad que se iba a hacer de otra forma. Se iba a hacer de otra forma porque si bien es cierto tienen mucha importancia en apoyar al gobierno, los parlamentarios, la verdad es que es obligación de apoyarlo, primero, y no hacerle favores. Por lo tanto, es la directiva de los partidos la que va a proponer y en definitiva él va a elegir. El dirigente señala que el RN, como los otros partidos de Chile Vamos, ya han seleccionado nombres. Nosotros ya entregamos la relación nuestra, no la de los otros partidos. La nuestra es Carreño, Ferrari y Cofré. Eso es lo que propusimos nosotros a Santiago como Renovación Nacional. Y eso el que va a decidir, el presidente de la República, ya lo va a decir él. O va a decir uno de los tres que propuso la UDI, que no sé cuáles son, entiendo que Quesada es uno, no sé cuáles serán los otros, y también está proponiendo el PRI y el Evo Político. Cargos en los que se exigirá el máximo compromiso y responsabilidad. El presidente en este momento está estudiando 188 nombramientos. Y para ese efecto está con un poco más de mil currículos. Usted comprenderá que por orden jerárquico primero van los ministros, subsecretarios, etc. Y a posterioridad van los intendentes y gobernadores. Yo soy un hombre más de los que están en mesa. Y por supuesto que hay que simplemente esperar, sin ningún tipo de ansiedad, esperemos realmente que se pueda conformar un buen equipo de gobierno para sacar todos los temas pendientes. Eso yo creo que es lo más importante. Desde la UDI tienen una visión similar. Nosotros estamos recién trabajando, nosotros hemos tenido la semana pasada el Congreso General que se realizó en las termas de Cauquenia, por lo tanto ahí recibimos algunas instrucciones de lo que vamos a hacer a futuro. Recuerde que la primera etapa era, y lo hace el presidente de la República, los nombramientos de los ministros, los subsecretarios, y ahora va a venir la etapa de los intendentes y seguramente para abajo los gobernadores y los seremis. Por lo tanto nosotros como partido aún recién estamos, aún no hemos ni siquiera analizado las listas de los militantes con posibles posibilidades de cargo. Luego de su reunión nacional, la UDI se reúne el lunes como comisión política para analizar nombres por capacidad, profesionalismo y militancia, entre otras exigencias. Nuestra región y tanto Arica también, y bueno, la mayor votación la tuvo la UDI, por lo tanto el presidente yo creo que de alguna forma va a tener una consideración respecto a su apoyo electoral que él tuvo, por lo tanto yo considero que va a partir y va a tener mucha influencia lo que va a hacer nuestra senadora y nuestro diputado. Por lo tanto yo pienso de que ojalá sea un intendente nuestro, en todo caso si no lo es, si es alguien de otro partido del Chile vamos, bueno de igual forma nosotros nos vamos a alinear. Sin embargo hay algunas medidas que se deben tomar desde el nuevo Gabilete. cumplir en un 100% lo que se prometió en la campaña, echar a todos los malos funcionarios y encima meter presos a todos los que han robado o le han faltado al gobierno. Los vamos a denunciar y toda la gente lo va a conocer. Para las próximas semanas está programado que el presidente electo entregue los nombres del gabinete ministerial y posteriormente los intendentes, autoridades que asumirán en marzo próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!